Grumetes, nuevo vídeo y estamos esta vez con la espera de Natlan No estoy diciendo que tenga que salir ya Natlan, que madre mía Nexer que acaba de salir Fontaine que estaba hablando ya de Natlan Tranquilos, es un vídeo informativo de lo que se dijo hace tiempo, de hasta que versión iba a llegar Fontaine, etc, etc Entonces ha salido nueva información al respecto sobre todo esto para ver cuántas versiones nos quedarán para llegar a Natlan O sea cuántas versiones va a durar lo que es Fontaine completo, todavía queda por salir el Arconte y todo Pero ya sabéis que esta información suele salir siempre bastante pronto Entonces la información que tenemos actualmente y encima la voy a dividir un poquito más en cachitos para que sepáis a lo que me refiero Es la que tenemos aquí a continuación que viene del Twitter de Kovac Y es que dice que de momento habría confirmación entre comillas, ya sabéis que todo esto siempre está dispuesto a cambios Y es de una versión 4.7, ya sabéis que cuando empezó Fontaine se dijo que la versión tope iba a ser la versión 4.6 Pues parece ser que iba a ser la 4.7 y yo os dije que seguramente sea la 4.7 hace tiempo Nada gente, otra vez aquí el topo de Hojoverse acertando Bueno, antes de dar salto sobre la versión 5.0, 5.1, 5.2, etc, etc, que ya sería Natlan Aún así, este Bliker intuye que habrá más información segura sobre las siguientes versiones próximamente ¿A qué me referí con esto? Que la 4.6 salía información de que la última versión era 4.6 Porque era la última versión que había los servidores Por la sencilla razón de que esta información era de nuevos mapas añadidos a Fontaine Lo cual hasta la 4.6 tendríamos una última zona de Fontaine Y 4.7 volverían las islas de verano En vez de manzana dorada ya sabéis que va a ser la misma que hubo en Sumeru Pero adaptada a Fontaine Que son estas típicas islas, este contenido de mapa nuevo Que viene simplemente en verano con una skin, etc, etc Que es como contenido adicional, de una expansión adicional Que desaparece justo antes de la siguiente versión O sea, cuando tengamos Natlan, esas islas o ese contenido nuevo Ya no estará disponible Solo lo podrá tener esa gente que jugó en esa versión ¿Por qué se sabe esto de que no va a salir la manzana dorada? Porque parece ser que Genshin va a llevar el siguiente rumbo Y es, teníamos manzanas doradas en la versión 1.x Y tuvimos manzana dorada 2.x Se dijo que cuando vino la de Sumeru Las 3.x iban a ser igual que la isla manzana dorada Quiero decir, va a durar dos versiones O sea, no que dure dos versiones de 4.6, 4.7 No, que va a estar en la 4.7 Y, o sea, en la 3. cuando tocó Y 4.7, esa misma isla o esa misma zona En este caso, el parque de atracciones Obviamente cambiado con las temáticas de Fontaine Seguramente metan buceo en esas nuevas islas O en ese nuevo contenido Pero va a ser la misma temática que la que tuvimos anteriormente Y luego, posteriormente, en Nathland Sacarán otras islas O otro contenido nuevo Que duraría otra versión más O sea, se hace hasta Nathland Y así cierran el arco Aunque luego, obviamente, Genshin no va a terminar en Nathland Esto ya lo sabemos todos Así que espero que allí se entendió a lo que me refiero Este nuevo contenido Que es la 4.7 Que es hasta la que va a durar No es contenido que se vaya a quedar dentro del juego Por eso se dijo antes que iba a ser la 4.6 La última versión de Fontaine Como luego va a ir otra versión extra Que es la de verano Meten esta zona de parque de atracciones Que vino en Sumeru La van a meter también en Fontaine Y ahí terminaría el arco de ese parque de atracciones Hasta cuando llegue Nathland En la siguiente versión de verano Llegaría otra isla Otra expansión de mapa temporal Que solo estaría durante una versión Que duraría también en Nathland Y en Esnez Naya Así que veremos a ver con que nos sorprenden Nuestros amigos de Hojoverse Gente, queda nada para mi viaje a Japón Espero que os estén gustando mucho los vídeos Y se vienen vlogs al canal Hice una votación Todos dijisteis que queréis ver Japón Que queréis que suba contenido A este canal de Youtube De Japón Así que estoy preparando algo muy chulo Que vais a ver en los próximos días Así que suscríbete para no perdértelo Nos vemos en la próxima Y yohojojo La botella Terran ¡Gracias! ¡Gracias!